Son las 6.55 de la mañana desde el foro número uno de Televisentro. Les enviamos un abrazo grande, es día jueves. Y tenemos tres horas para compartir las informaciones de mi querida Irianita. Buenos días. Robert Irianita, amigos, qué gusto poder compartir con ustedes en esta primera emisión del Comercio TV. Siempre dispuestos a llevarle todas las noticias del ámbito nacional y también internacional hasta su doble. Estamos con una temperatura de 9 grados centígrados. Así que de cualquier manera, a ropes de todas formas, las autoridades han indicado que va a haber mucho sol. El índice UV debe estar excedido. Así que la protección también, en horas del mediodía sobre todo. Hay que salir, ponerse bloqueador y también una sombrillita para protegerse del sol y así evitar cualquier enfermedad. Vamos a empezar contándoles entonces que un atropello en el carril exclusivo de Troll le dejó una mujer fallecida. En el accidente registrado al norte de Quito está implicado un integrante de la escolta militar. Sucedió cuando el movimiento de la mañana es intenso, tanto de transeúntes como de vehículos. Una mujer de aproximadamente 60 años de edad que cruzaba la avenida 10 de agosto fue impactada por una motocicleta de la escolta militar del Ministerio de Defensa que circulaba por el carril exclusivo del Troll le. En este accidente, alguien irrespetó la señal del semáforo y eso lo determinarán en las investigaciones. El vehículo que impacta a la señora de una motocicleta perteneciente a la seguridad del ministro de Defensa. La mujer fue expulsada a cerca de 20 metros. El cuerpo cayó sobre la calzada. Al parecer un golpe en la cabeza terminó con su existencia. Cuando llegaron paramédicos y las ambulancias ya no tenían signos vitales, la caída fue mortal. Intentaba cruzar la calzada desde el oriente hacia el occidente. El chofer del vehículo oficial salió con lesiones, aparentemente perdió el equilibrio y cayó. Luego de ser estabilizado fue llevado a una casa de salud con custodia policial. A esa hora de la mañana eran dos las motos de estado que circulaban en sentido sur-norte. Según el conductor, la señora se cruza en el semáforo en rojo y él ya no alcanzó a frenar. Los curiosos murmuraban que los motociclistas, a pesar que el troll estaba parado dejando pasajeros, no se detuvieron, rebasaron por la izquierda y fue en ese momento cuando uno de ellos impactó a la hoy fallecida. A pesar que llegaron al lugar del accidente, oficiales de las Fuerzas Armadas, ninguno confirmó si el implicado en el hecho cumplía alguna labor oficial. ¿Está permitido que este tipo de vehículos, siendo seguridad de personas como ministros, jefes de estado, circulen por esta vía? Excepcionalmente lo pueden realizar. Habría que verificar en qué condición se encontraba el señor, si se encontraba con el señor ministro o no. A la mujer no le encontraron en su bolsa y ropa ningún documento para saber de quién se trataba. Seguramente se dirigía a su lugar de trabajo o quién sabe a cumplir alguna diligencia. Cita a la que no pudo llegar. La muerte se atravesó temprano a la altura de las avenidas 10 de Agosto y Cuero Caicedo. Ellos pueden circular por el carril exclusivo del trolley. Tienen el salvoconducto y pueden circular. Y en dice el refrán popular, uno sabe cuándo sale, pero no cuándo regresa. En Quito informó Iván Casamen. En la provincia de Esmeraldas, elementos de la Armada decomisaron en aguas nacionales más de 800 kilos de codidato de cocaína. Cuatro personas que viajaban en la lancha fueron detenidas, entre ellas un ciudadano mexicano. Elementos de inteligencia de la Armada contaban con información reservada y estaban atentos. Llegó el día y la hora. El helicóptero naval alzó vuelo y empezó a buscar la lancha descrita por la fuente. La embarcación que habría salido desde Tumaco, Colombia, fue divisada a 20 millas en aguas ecuatorianas. Y empezó el operativo por aire y tierra. La embarcación estaba también provista de víveres para más de ocho días, así como del suficiente combustible para llegar hasta Centroamérica. Vigilados desde el aire por los tripulantes de la aeronave, los ocupantes de la fibra 3 ecuatorianos y un mexicano intentaron lanzar los bultos al agua. La fuga marítima terminó a ocho millas de las costas de Esmeraldas, donde una embarcación guardacostas acabó con la persecución. Se capturó una embarcación pesquera con tres motores fuera de borda, llevando sustancias sujetas a fiscalización. Los bloques estaban guardados en sacos de yute forrados con plástico para precautilar el producto en caso de ser lanzados al agua. La ruta para las autoridades ya es conocida. Zarpan desde algún puerto colombiano y utilizando aguas ecuatorianas buscan llegar a Centroamérica para abastecer embarcaciones más grandes. Estamos frente a un delito de gran escala, lo que implicaría que estarían para enfrentar una pena de 10 a 13 años privativos de libertad. El millonario cargamento pasó en primera instancia a custodia de los marinos. Ya en el muelle del subcomando de guardacostas fue entregado a la policía. Estiman que decomisaron 830 kilos de clorhidrato de cocaína, que tenía como destino mercados internacionales. 41 bultos con un valor aproximado sobre los 30 millones de dólares en el mercado americano. Las organizaciones saben del riesgo de perder los bultos millonarios, pero están preparadas, solo que en esta ocasión no alcanzaron a hundirlos en el agua para después recuperarlos. Contaban con localizadores satelitales. Informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que dos hombres, dos mujeres y un hombre de nacionalidad colombiana fueron detenidos después de que la policía del distrito Eloy Alfaro frustraron un intento de asalto a una vivienda. Esta está ubicada en el sur de Quito. El corto integrante habría logrado fugar. Veamos. A través de un patrullaje preventivo que realiza a diario la policía del distrito Eloy Alfaro, lograron frustrar el robo de un domicilio en el sector del calzado al sur de Quito. Al ver la presencia policial salen en precipitada carrera. En el momento que realizan la persecución, la policía le reducen a los infractores o posibles infractores de la ley y son trasladados a la audiencia. Al parecer se trataría de una banda dedicada al robo de domicilios, que gracias al trabajo oportuno de la policía, lograron capturar a tres de los cuatro integrantes. Las tres personas detenidas, dos mujeres y un hombre, son de nacionalidad colombiana. La otra persona se da la fuga. No podemos determinar la persona, quién es o cómo es, pero tenemos indicios de qué personas estaban realizando este tipo de actividades ilícitas. El presunto delincuente que huyó es de sexo masculino y habría fugado en un vehículo gris sin placas. Y si la ciudadanía tiene conocimiento de este tipo de vehículo, que está merodeando cada uno de los barrios del distrito Eloy Alfaro o de cualquiera de los distritos, por favor comunicarse a la Policía Nacional. Los propietarios de la vivienda, en conjunto con los miembros policiales, realizaron la respectiva denuncia, esperando que los presuntos infractores sean sancionados según corresponde. La fiscal había determinado que hay una violación de domicilio. En este sentido, la fiscal ordenará el proceso continuo, determinará a un agente de la Policía Judicial a fin de que comience a realizar las investigaciones previas. Ante estos hechos, el coronel Fausto Puga, comandante del distrito Eloy Alfaro, solicita a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad que ocurra en sus domicilios para prevenir delitos mayores, informó Patricia Aldaz. En el sur de Quito fue detenido el presunto integrante de una banda dedicada al robo de maquinaria de construcción. El sospechoso portaba un arma de fuego, mientras la policía recuperó algunas evidencias. Antes que amanezca, ingresaron a un patio donde guardaban maquinaria y equipos de construcción. Cuatro sujetos sometieron al guardia de seguridad y procedieron a llevarse una máquina retroexcavadora. Cuando circulaban por el sector de Quitumbe, agentes de la Judicial y elementos del GOE les pusieron en apuros. Le golpean al guardia, le amarran y proceden a robarle el arma del guardia y proceden a sustraerse la retroexcavadora. Quien manejaba la maquinaria robada minutos antes no tuvo oportunidad a correr, fue detenido. El sujeto de 30 años de edad cargaba un arma de fuego y lo que sorprendió a muchos llevaba puesto un chaleco antibalas. Tres detenciones, dos por robo y una por tenencia ilegal de armas de fuego. Mientras que el vehículo KIA ya se le registró en el sistema de la Policía Nacional, hasta el momento no presenta ninguna novedad. Otros tres ocupantes del vehículo retenido lograron fugar y se adentraron por una quebrada en la zona de Quitumbe. Pese a que elementos del GOE rastrearon el sector, no fue posible localizarlos. Para perpetrar los asaltos aparentemente utilizaban uniformes de empresas de seguridad. No se logró la ubicación de estos antisociales. Se trataría de una banda que operaba bajo pedido, es decir, buscaba lo que el cliente necesitaba. Supuestamente los integrantes tenían contactos a nivel de provincias y así buscaban borrar las evidencias del delito. La maquinaria es de la empresa metropolitana de obras públicas del EMOP, la empresa municipal del consejo. Estamos nosotros justamente en esas investigaciones para ver cuáles son las personas que están tratando de adquirir este tipo de maquinaria. Entre lo incautado, un arma de fuego, overoles de diferentes empresas de seguridad, dos chalecos de antibalas celulares y una retroexcavadora del municipio recuperada. En Quito informó Iván Casamen. En la provincia de Los Ríos, un adulto mayor fue encontrado en un motel junto a dos menores de 15 y 16 años. La policía investiga una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual, donde habría al menos una decena de víctimas. La investigación llevaba varias semanas. La policía finalmente encontró al hombre de 66 años en el cuarto número 11 de un motel del Cantón Buena Fe con la menor de 15 años, mientras otra adolescente de 16 años esperaba en el vehículo. El delito de trata de menores con fines de explotación sexual fue el cargo imputado que tras la audiencia dio como resultado el arresto domiciliario para el señor de la tercera edad. La menor de 16 años, quien presuntamente fungía como líder de la organización ilegal, recibió internamiento en Guayaquil, mientras que el adolescente que prestaba sus servicios sexuales fue trasladada hasta un albergue por su situación de vulnerabilidad. Resulta que la otra menor de edad, que tiene 16 años, era la tratante. Es decir, que la menor de 16 años de edad era quien ganaba una comisión de acuerdo a lo que ella manifiesta por enganchar. Los padres de una de las chicas vinculadas a la presunta red, que en total serían 12, aseguran desconocer el ilegal negocio que mantenían las menores. Eso sí, yo no me había enterado nada a mi hija y ahorita que mi hija estaba detenida fue que dieron las declaraciones aquí y que ese señor las tenía todas amenazadas a ellas. Una adolescente desaparecida hace dos meses fue recuperada en el domicilio de una amiga que también era parte del grupo, que incluso tenía su propio catálogo para buscar clientes. Hay otras chicas a quienes también estamos tratando de recuperarlas de este momento. Entonces, la forma en la que se contactaban sí era a través de teléfono. El precio estándar que cobraban las menores era de 90 dólares por cada cliente. La policía continúa la investigación, pues buscan a quienes indujeron a las chicas a convertirse en mercadería a tan corta edad. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Un vigilante seguro contribuyó a la detención de cinco presuntos antisociales que merodeaban la ciudadela bolivariana en el norte de Guayaquil. Los implicados se movilizaban en un auto amarillo que aparentaba ser un taxi. Eran cinco hombres al interior de este taxi. Los vieron mientras daban varias vueltas a través de las calles de la ciudadela bolivariana. Eso despertó sospechas por parte de un vigilante seguro, quien decidió comunicar a la policía. Ellos acudieron de inmediato logrando detectar que el vehículo amarillo continuaba por la zona. Puede observar que dos de los ocupantes salen en precipitada carrera. Prosigue él tratando de aprenderles. Y a la altura de la avenida Los Ríos, de Manuel Galecio, procede a retenerles a dos de ellos. Otra patrulla se encargó de perseguir a quienes quedaron dentro del auto, logrando constatar que algo ilícito estaban ocultando. Se realiza en este caso el registro a estos ciudadanos y al vehículo. Pues en poder de uno de ellos se encuentra un arma de fuego, un revólver de fabricación artesanal de color plateado. Pero eso no era todo. Se logró comprobar que el taxi y todos sus distintivos solo eran parte de una fachada y que realmente no formaba parte de ninguna cooperativa. Eran falsos, no era una unidad regular, incluso al interior tenía aparentemente instalado las cámaras de seguridad, pero nunca funcionan ni funcionaban. Personas dedicadas a brindar este servicio de vigilantes seguros expresaron su admiración al compañero valiente. Al mismo tiempo, recordaron que siempre trabajan con la policía en la lucha contra la delincuencia. Estamos pila aquí en el sector, o sea, que no se vayan a llevar alguna cosa, una llanta, alguna cosa. En todos momentos, porque nosotros vivimos de esto, o sea, del parqueo. Vamos a cambiar el tema, ahora vamos con política. Asambleístas de Creo anuncian el inicio del proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. A este pedido se suman ya otros legisladores de diferentes bancadas. El anuncio lo realiza la bancada de Creo. Impulsarán el inicio de un proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa y dan sus motivos. Es el momento ya de acabar con la discrecionalidad, el abuso de poder que ha tenido el superintendente de comunicaciones. Hay razones de sobra para que sea llamado a juicio político. Para ello abren un espacio de denuncia ciudadana. Piden aquellos que han sido sancionados por la Supercom que acudan a la asamblea a entregar información sobre sus casos. Y podremos demostrar durante el transcurso de las próximas semanas que incumplió la constitución, la ley orgánica de comunicación, la ley de la contraloría y la ley orgánica del servicio público. Que la recolección de firmas ha comenzado. Al momento tendrían ya más de 45 rúbricas y en este pedido se podrían sumar legisladores de todas las bancadas, inclusive los morenistas. Todo lo que sea, aclarar, clarificar, decirle la verdad al país, estoy totalmente de acuerdo. Y precisamente ellos analizan qué decisión tomar. Este grupo de legisladores presentó un pedido de comparecencia de Ochoa ante la Comisión de Fiscalización. Aunque fue aprobada por el CAL, no ha sido tramitada por la presidenta de la comisión y hay reclamos. Yo lamento que la comisión no dé prisa y no dé una prioridad a un tema que es tan importante. Dicen que esperan que la comparecencia se concrete. No descartan que luego de ello se sumen al enjuiciamiento político, pero esperan que esta vez la Asamblea sí fiscalice. Yo no quisiera lamentar que el dictamen de otras instancias del Estado, en este caso recordemos que hay un informe de contraloría de por medio, ¿no es cierto? Tome la ventaja de una acción de fiscalización y de una sanción que la Asamblea la podría hacer por mal cumplimiento. En horas de la tarde, la superintendencia envió un comunicado en el que informó que el superintendente acudirá a la Asamblea Nacional en caso de ser llamado y a cualquier otra instancia que sea necesaria para demostrar documentadamente la observancia de las disposiciones constitucionales y legales en los procedimientos tramitados durante su gestión. Así las cosas, el futuro político del superintendente Carlos Ochoa se podría definir en las próximas semanas dentro de la Asamblea. La prórroga otorgada para Raquel González como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría dentro de lo que establece la ley, esto de acuerdo al análisis de un constitucionalista. Raquel González continúa al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto a pesar que ya feneció el tiempo para el cual fue designada como presidenta. La ley orgánica de la institución establece que la presidencia y vicepresidencia se ejercerá de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer, por la mitad del periodo para el cual fueron elegidos los consejeros. Fue el pleno quien propuso a González que siga en el cargo. Ella lo aceptó amparada en el decreto 190. Lo firmó el Ejecutivo a fin de que ninguna institución quedara acéfala. En el Consejo no se cree pertenente nombrar nuevas autoridades una vez que se está a las puertas de una consulta popular de referéndum. Y es en ese deber cívico en donde se decidirá la suerte que corra, el polémico quinto poder del Estado. Con expectativa de lo que pueda ser el resultado de la consulta, en cualquiera de los dos escenarios, gane el sí o gane el no. Ella es la que administra la institución y es la que tiene conocimiento total de cuál es su estado y cómo está. Prórroga que no se solicitó para la vicepresidencia. El constitucionalista Gustavo Medina no ve irregularidades en lo actuado. Existe un principio en el derecho administrativo que señala que los funcionarios públicos continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados. Medina literalmente acota que no se puede apagar la luz y cerrar la puerta, lo que pasaría al dejar en acefalia el Consejo. Sin embargo, exhorta estar pendientes de su actuación. En estas prácticamente dos semanas que faltan para llegar a la consulta popular, no se les ocurra tomar decisiones que vayan en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Informó Héctor Romero. Siete de la mañana y dieciséis minutos, seis dieciséis de allá en Galápagos. La Asamblea Nacional analiza en primer debate la ley de lucha contra la corrupción, normativa que busca aplicar medidas que logren una lucha eficaz contra funcionarios acusados de corrupción. Es el primer debate de las reformas a varias leyes que buscan luchar contra la corrupción. Desde la Comisión de Justicia se asegura que esta ley busca poner un alto y sancionar a funcionarios acusados de corrupción. La lucha contra la corrupción no pasa solo por la reforma normativa, hay el tema de la prevención, el tema de la capacitación. Todas estas iniciativas son positivas tanto en cuanto tengan acciones concretas como por ejemplo, ley interpretativa para que todo funcionario con rango de ministro sea sujeto a juicio político. Teniendo en cuenta que luchar contra la corrupción es luchar contra la impunidad, el país ha estado asqueado de la corrupción institucionalizada que se ha visto en los últimos meses. Uno de los cambios principales es que en la ley se incluye la muerte civil, que un funcionario no pueda retornar al servicio público si tiene una sentencia por corrupción. Desde el correísmo se asegura que con esta ley se demostrará que no era necesaria una consulta popular. Estos temas son tratados en la consulta popular que está en decurso, sin duda alguna hoy se va a demostrar que no necesitábamos consulta popular y que ya están esos temas incluidos. Cosa que rechazan desde la oposición, pues afirman que con la consulta este tema quedará saldado. Es el mensaje para las personas que le quieren meter la mano a los fondos del pueblo. Aparte, la ley ya venía recogiendo ciertos parámetros, pero es importantísimo que esto quede consignado a nivel de la carta magna. Otro cambio es que se podría incluir en la ley la extinción de dominio para que el país pueda recuperar los dineros producto de la corrupción, cosa que actualmente no se puede lograr. Sino para que pierdan todos los bienes que tengan las personas involucradas y sentenciadas. Es de que se extinga la propiedad y el Estado pueda recuperar eso. También se incluyen cambios para la investigación. Ya no será necesario un informe previo de Contraloría para que la Fiscalía investigue los casos de corrupción. El informe solo será necesario a partir de la formulación de cargos. Pero aclarar de que el fiscal en este momento tiene la posibilidad de realizar la investigación. Son los principales cambios que se establecen dentro de este proyecto de ley que ya se debate intensamente en la Asamblea. Informo Javier Gallo. Movimientos sociales aplauden la aprobación de la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La normativa se votó el pasado 23 de enero. Que esta ley era una necesidad, asegura Cecilia Mena, perteneciente a la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, pues asegura que desde hace 10 años se pedía una normativa que respalde y proteja a las ecuatorianas. Sea una ley integral. Para efectos de que sea una ley integral, usted necesita ver prevención, atención y reparación. Para el movimiento BIDI Familia, la aprobación de esta ley era una aspiración nacional. Por fin en el Ecuador tenemos un instrumento legal para proteger a la mujer en este degradante proceso de maltrato. Y es que no es para menos, pues las cifras ponen en evidencia la gravedad de esta problemática social. Según datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, en 2017 se registraron 153 homicidios. Y en lo que va del año, ya se cuentan ocho mujeres muertas. Las cifras están indicándonos que cada 53 horas está muriendo una mujer. La iniciativa propone cuatro ejes transversales. La prevención, la atención, la protección y la reparación a la mujer víctima de violencia. La normativa contempla que el Estado determine un presupuesto específico para esta legislatura y además establece que sea el Ministerio de Justicia el encargado del Registro Único de Violencia contra la Mujer para que con esto exista una mayor agilidad en los procesos. Necesitamos poder tener, como tuvimos antes, un espacio donde nos entreguen inmediatamente medidas de amparo. Sin embargo, Larco resalta que para reducir la impunidad no basta solo con una nueva ley, sino con un trabajo eficaz de los jueces que la aplican. Por eso, también el Consejo Nacional de la Judicatura, que está integrado al sistema, tiene la obligación de capacitar y luego ser absolutamente exigente en el cumplimiento de los términos, plazos y condiciones que la ley establece. Respecto al ámbito de la reparación, también surgen cuestionamientos, debido a que la normativa señala como víctima solamente a la mujer agredida. Porque todos sabemos que en las situaciones de violencia, desafortunadamente, no está implicado solamente el agresor y la víctima. Estoy hablando de los hijos y las hijas que se quedan huérfanos porque su madre murió y su padre se suicidó. De las madres, de las tías, de las hermanas alrededor de ese núcleo familiar. También se resalta la asistencia médica a la mujer que se sufre en un aborto en curso, precautelando su vida e intimidad. Atendida y garantizada la vida, la Fiscalía toma nota, investigará y resolverá lo que corresponda. Y en el ámbito académico, se garantiza una educación básica y superior con enfoques en derechos humanos para evitar la desigualdad. Todas nosotros es como que necesitamos reeducarnos. Informó Carolina Basante. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña encabezó una caravana en el Cantón Durán, allá en el Guayas, con el fin de impulsar el sí en la consulta popular. La segunda mandataria se mostró optimista. Durante este miércoles, una gran caravana de pronto recorría a las calles del Cantón Durán. Era la vicepresidenta María Alejandra Vicuña la cual realizaba campaña apoyando el sí. Esto debido a que dentro de pocas semanas se dará la consulta popular y ellos esperan que esta opción sea la ganadora en los comicios. Atendiendo a la invitación de los dirigentes de las organizaciones sociales que respalden el sí para venir a esta tierra linda, este querido Cantón, uno de los más importantes de la provincia del Guayas, en donde mayoritariamente hay un respaldo contundente a las siete preguntas de la consulta popular. Estamos seguros que el 4 de febrero Durán también se sumarán a todos los cantones del Ecuador que le dicen sí a más democracia, a mejor institucionalidad. Asegurando también que siente el respaldo del pueblo ecuatoriano. No piensan de manera triunfalista, sin embargo, aseguran ganará la mejor opción. Sí, bueno, creo que más allá de las encuestas, la respuesta de la gente. No solo en manifiestos públicos de los colectivos, sino de la ciudadanía que sale, se acerca a decir gracias por escuchar las demandas de la gente. Agradezcala al presidente Lenín Moreno que ha acogido nuestros planteamientos desde los balcones, desde los parques, ver cómo jóvenes, mujeres, adultos, mayores respaldan la consulta popular. Informó Julio César Saona. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebo, visitó a moradores del Guasmo Norte para socializar las preguntas de la consulta popular y promover el sí. En esta actividad estuvo acompañado de la excandidata presidencial, Cintia Viteri, y la vicealcaldesa, Domenica Tabaki. Por eso, si ustedes creen que lo que estamos diciendo es lo que les conviene a ustedes, entonces y solo entonces, y por eso, y solo por eso, voten sí, porque eso es democracia, libertad. De esta manera, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebo, abordó a los habitantes del Guasmo Norte a 11 días para que los ecuatorianos acudan a las urnas por la consulta popular y referéndum. Su postura es firme en apoyo al sí, a las siete preguntas. Pero este no es un apoyo partidista ni político personalista. Este es un apoyo a la conveniencia para el pueblo ecuatoriano de que el contenido de esas preguntas sea respondido por un sí. Nebo indicó que aplicará el principio de alternancia y no volverá a postularse para la alcaldía en las elecciones seccionales del 2019. La gente sabe que conmigo podrá contar siempre, pero ya creo que es necesario respetar el derecho de la democracia a retroalimentarse con otros elementos. Que los votantes de todos los sectores conozcan el contenido de la consulta de fondo es de vital importancia, considera Cintia Viteri. Pero para que la gente pueda votar, tiene que saber qué le preguntan. Y cuando las preguntas son enredadas, la gente no sabe si son correctas o no. Entonces tienes que preguntar, tienes que explicarles la facilidad de las preguntas. Informó Adriana Peralta. Temas referentes a la consulta popular como la pregunta de la reelección indefinida. La situación de Juliana Sánchez, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, fueron dialogados por el presidente Lenín Moreno durante un conversatorio en medios de comunicación en la provincia de Sáchila. Consulta popular, reelección indefinida. Si la ciudadanía no quiere la reelección, pues bien, no la reelección indefinida. Si quiere la reelección indefinida, pues el gobierno sabrá respetar la decisión que tome el pueblo. De forma particular, yo no creo en las reelecciones indefinidas. Me parece aberrante, me parece una distorsión de la democracia. Consulta popular, la no prescripción de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que esa teoría que inspiró las leyes, pues, se penalice en la práctica. Hay que poner todo el empeño en que no pasen las agresiones sexuales. Los violadores de cualquier edad que sean, no serán beneficiados por el paso del tiempo. Lanzamiento campaña violencia contra la mujer. A propósito, el 8 de marzo, Día de la Mujer, se va a lanzar un plan integral contra la violencia de la mujer que va a hacer que trabajen de forma armónica, de forma decidida, como un sistema que esté interconectado, en el cual los elementos sean interdependientes, interactuantes y que apunten a un solo objetivo, lograr la disminución y ojalá la erradicación de la violencia contra la mujer. Relación Estados Unidos. Talabaza de Manta salió de Ecuador porque creemos nosotros que eso viola, viola de alguna forma nuestra soberanía. Sigamos siendo amigos, sigamos cooperando, sigamos ayudándonos en el tema de drogas, que tanto daño les hace a ustedes y a nosotros, pero sobre todo, respetémonos mutuamente. Caso Juliana Sánchez. Una piedra en el zapato. Si no de alguna es una piedra en el zapato, no la generamos nosotros, la heredamos. He conversado con el señor embajador, perdón, con la señora embajadora de Gran Bretaña y está de acuerdo conmigo. Encontremos una solución juntos para que el señor Juliana Sánchez proteja su vida y al mismo tiempo pueda ser sancionado por el error que cometió. Con la llegada del material electoral, las autoridades responsables del proceso de la consulta popular en esta provincia amazónica se preparan para su envío oportuno a 28 zonas electorales de acceso aéreo que están en medio de la selva. Conforme lo previsto, el material electoral para la consulta popular llegó a Pastaza para inmediatamente ser embodegado a la espera de su traslado a los 271 recintos que se instalarán en los cuatro cantones de la provincia el próximo 4 de febrero. 279 kits electorales, 76 biombos para mesas de atención preferente y 831 biombos. Recuerden ustedes también que a esto se suman las 279 urnas para lo que será el depósito del voto. El transporte particular llegó bajo seguridad brindada por efectivos militares que lo acompañaron en todo el recorrido desde Quito. Sin ninguna novedad, está de acuerdo a lo planificado y previsto aquí en la provincia de Pastaza y nosotros también somos responsables de la provincia de Napo. Igualmente ya está el material en camino allá. En esta provincia amazónica, por su propia particularidad geográfica, con 28 recintos ubicados en zonas electorales a las que se accede exclusivamente por vía aérea, los responsables de este operativo toman todas las previsiones necesarias para su envío oportuno y así evitar problemas por las continuas lluvias que se registra en la región. Con la Grupo Aéreo 44 está programada a partir del 29 de enero el traslado del material electoral dependiendo de las condiciones meteorológicas. La Casa de la Democracia está bajo seguridad permanente a cargo de 11 efectivos militares. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Es tiempo de hacer una pausa en la primera emisión del noticiero El Comercio TV. Al retornar, se intensifican las campañas de vacunación contra la influencia H1N1. Y además, en Santo Domingo, el presidente de la República realizó los pagos de incentivos a jubilados y a ex servidores públicos. Esta información y mucho más al volver en El Comercio TV. Consulta y Referéndum 2018 Pregunta 1 ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1? Gracias por seguir en nuestra sintonía. Autoridades de salud intensifican las campañas de vacunación contra la influenza AH1N1. Esto con el fin de evitar que existan más contagios de esta enfermedad. A continuación, conozca cuáles son los síntomas. Se trata de un virus que presenta síntomas como gripe normal, pero características un tanto distintas. Es la AH1N1, la cual se manifiesta con fiebre alta, tos fuerte, dolor de garganta, dolor de cuerpo y más. Y todo esto en la estación invernal. Durante el periodo invernal o durante todos los periodos invernales frecuente que se incremente el número de enfermedades respiratorias, enfermedades diarréicas, enfermedades de la piel, enfermedades transmitidas por vectores. En este caso, la enfermedad H1N1, que es una enfermedad respiratoria contagiosa, es causada por el virus de H1N1 y también por otro tipo de virus. Autoridades de salud ya actúan, poniendo en marcha varias campañas para evitar que esta enfermedad se propague. En Guayaquil, Durán y San Borondón, que comprende la zona 8, tenemos 115 unidades operativas de salud. En todas, incluso se está vacunando porque estamos realizando una campaña de vacuna contra la influenza para grupos prioritarios. Sin embargo, ya se registran datos respecto a contagios con este virus. En la provincia de Guayaquil se han registrado seis casos hasta el día de ayer, que es el último dato que tenemos en el boletín epidemiológico. ¿Qué víctimas mortales acá en Guayaquil? Tuvimos a finales del 2017 un adulto mayor con comorbilidades, es decir, tenía otras patologías además de haber tenido influenza. Lo mejor que se puede hacer es evitar automedicarse. Si los síntomas se presentan, se pide a la ciudadanía que vaya directo a uno de los centros de salud más cercanos y reposo absoluto. También se hacen ya evaluaciones en la provincia del Guayas. Estas campañas consisten en poder captar a los grupos prioritarios. ¿Cuáles son estos? Las mujeres embarazadas, las personas que son mayores de 65 años, los niños que son de seis meses hasta los 59 meses, es decir, todos los menores de cinco años. Las mujeres esperan que este virus no se propague, pues el área de salud busca prevenir antes que lamentar, informó Julio César Saona. 7.35 en la mañana, varias personas en situación de indigencia fueron desalojadas de vía pública durante un operativo por parte del municipio de Guayaquil. La intervención se llevó a cabo en el suroeste de la ciudad. El operativo de limpieza y desalojo se efectuó en un predio ubicado en las calles 28 y Maldonado, en el suroeste de Guayaquil. Participaron personal del Departamento de Justicia y Vigilancia, de la Policía Nacional, Aseo Cantonal y Puerto Limpio. Hemos desalojado a mendigos que quieren convertir esto en un hotel ambulante. Estamos también haciendo una recolección y limpieza de todo el sector, lo que es temas de desechos sólidos y a su vez el sistema alcantarillado también. Bueno, ellos obviamente estaban con efecto de sustancias no permitidas, sustancias psicotrópicas. Quisieron agredir al personal municipal, pero a buena hora la presencia de la Policía Nacional nos ayudó bastante a hacer la limpieza del sistema. En el sitio se construirá un mercado municipal en los próximos meses. Por eso también queremos pedirle a las personas del sector de que esto no es un parqueadero de vehículos deteriorados. Han dejado carros sin llantas, sin nada. Hemos procedido ya a retirarlos con la ATM. Los carros fueron trasladados a los patios de retención vehicular. A través de estos trabajos se busca además evitar inundaciones por motivo de alcantarillas colapsadas, informó Jorge Salazar. Dos jóvenes en posesión de varios sobres con droga fueron aprendidos en el noroeste de Guayaquil. Los sospechosos fueron sorprendidos en pleno cruce de manos. Un hombre y una mujer, ambos muy jóvenes, fueron sorprendidos con varios sobres de heroína en su poder. De acuerdo a la Policía Nacional, la chica sería la expendedora de la sustancia, mientras que el hombre un consumidor. Seguimos en circulación normal, nos percatamos un cruce de manos, posterior pasamos a verificar, donde se pudo constatar que se encontraba posiblemente defendiendo sustancias sujetas a fiscalización. Se procedió a aislar a la misma y se dio a conocer a la autoridad competente. Las aprehensiones se efectuaron en el bloque 20 del Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. A más de la droga, tenían en su poder dinero en efectivo, aparentemente producto de la venta de la droga. Se encuentran 22 sobres, se encuentran en el poder de la señorita. Los operativos se realizan realizando el perfil, el registro respectivo, con los perfiles a estas personas. Informó Jorge Salazar. Como parte del plan gubernamental Toda una Vida, personas con discapacidad en el Cantón Mejía recibieron ayudas técnicas. Además, en el sector se realizó la actualización de datos sobre este grupo vulnerable. Veamos. Pañales y un colchón anti-escaras son algunas de las ayudas que entregó la primera dama Rocío de Moreno y las Manuelas a Juanita, una joven de 18 años con el 99% de discapacidad física. Vive con su madre, quien no pudo ocultar su emoción por lo recibido. No puedo yo trabajar para poder subsistir con el resto de mis hijos también. Entonces, que por favor nos siga ayudando, o sea, que no nos quiten toda esta ayuda. Y hemos dispuesto para que el equipo de atención integral conforme al modelo de atención del médico familiar se acerque y iniciemos una estrategia de atención integral a la familia. El recorrido llegó a la casa de Teodoro, quien pudo cambiar la silla de ruedas improvisada en la que se movilizaba por un acorde a su necesidad. En este cantón, las Manuelas visitaron más de 2.000 hogares de personas con discapacidad. Este sector pertenece a la zona 2, que abarca las provincias de Napo, Orellana y las parroquias rurales de Pichinza. Las casas de Ihmachachi ya se van a comenzar a construir y justamente va a ser para las personas más vulnerables. El alcalde ha donado un terreno precioso, que estaríamos llegando a 200 o 220 viviendas. Y en la ministra fue muy clara el día de ayer, vamos a ascender a cerca de 8 millones en la compra de ayudas técnicas para todo lo que es el país. Desde agosto de 2017 hasta la fecha, 25.000 personas con discapacidad fueron identificadas en todo el país. Las Manuelas han llegado a 10 provincias y en 15 cantones se visitaron hogares y grupos de atención prioritaria, informó Carolina Asante. El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó el pago de incentivos para jubilados del Ministerio de Educación y Salud de la provincia de Sáchila. Además, ratificó la construcción de la Universidad de Santo Domingo y la extensión de la ESPE. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó Santo Domingo de los Sáchilas. Ya en el marco de sus actividades, el primer mandatario realizó la entrega simbólica del pago de compensaciones a jubilados del Ministerio de Educación y Salud. Nuestro gobierno, solo en el 2017, ha pagado ya 370 millones a 7.177 jubilados. A decir el ministro del Trabajo, la falta de pago de incentivos por jubilación a ex servidores de entidades públicas ha sido un problema heredado. El problema es que supera los 900 millones de dólares, de los cuales al día de hoy, felizmente, y con grandes dificultades, pero con mucha decisión, se han pagado más de 350 millones de dólares. Por lo que el primer mandatario mencionó que una de las prioridades de su gobierno es y será reconocer el esfuerzo de los jubilados. Vamos a iniciar ya, en este trimestre, con 250 millones más. Pagaremos a 6.200 jubilados. Vamos a priorizar, ustedes entenderán, a las personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Además del presidente de la República, Lenín Moreno, anunció oficialmente la construcción de la Universidad de Santo Domingo de los Sáchilas. El proyecto costará 40 millones de dólares y estará listo en el 2020. Para este proyecto, la ESPE ha donado alrededor de 100 hectáreas y acogerá alrededor de 5.000 estudiantes con carreras, acordes a las necesidades del sector productivo. Pero además, potenciaremos la extensión de la ESPE y terminaremos la construcción de sus instalaciones. Ya entregamos 5 millones y medio de dólares para la ESPE. En este marco, las autoridades de la Cenecid y la ESPE suscribieron el acta de conformación del Comité Promotor, que se encargará de la construcción de la universidad. Lo que vamos a tener en esa gran hacienda es la convivencia del proyecto de la extensión de la ESPE con la nueva Universidad de Santo Domingo. Informó Patricia Aldaz. Reducir el IVA al 10%, eliminar el impuesto a la serie de divisas del uso de la criptomoneda, son algunas de las propuestas que entregarán al gobierno el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, un grupo de 11 docentes que busca plantear un nuevo modelo de crecimiento para el país. Es un nuevo grupo de 11 economistas que se han unido con el fin de plantearle al presidente Lenín Moreno alternativas económicas para la reactivación de la producción en el país. Y vamos a proponer al presidente de la República y vamos a proponer al país un debate sobre medidas que nosotros las llamamos alternativas. Dentro de las alternativas que proponen constan medidas para fortalecer la dolarización, corte monetario y corte tributario, entre ellas reducir el IVA del 12% al 10%. Al mismo tiempo estamos proponiendo que los grupos económicos cuya responsabilidad fiscal es menor del 4%, al menos se eleve al 4% de sus ingresos la responsabilidad fiscal. Porque hay grupos económicos que sí tienen y sí pagan con respecto al impuesto a la renta una carga tributaria importante, ¿no? Alrededor de 9% al 10% mientras que otros grupos económicos pagan menos del 2%, del 1%. Una medida de este corte le podría al Estado añadir un ingreso de alrededor de 1.200 millones de dólares según nuestros cálculos. Otro de los planteamientos es la eliminación del impuesto a la salida de divisas con medidas que protejan la inversión en el país en base a incentivos tributarios. Ahí proponemos un tipo de encaje para que si alguien hace una salida de divisas, podríamos decir que tiene que dejar en encaje un 10%, que cuando retorne al país, repatria esos capitales, se le va a devolver y los puede recuperar. Pero además de eso, si invierten acá, habría que crear incentivos fiscales para que se haga más inversión. Enfatizan en dejar la discusión del dinero electrónico a un lado y alinearse a otros sistemas mundiales, como la criptomoneda, que básicamente es una moneda virtual. Claro que el Ecuador está preparado para entrar a eso porque la tecnología es una tecnología que está en la red, es un código, o sea, no necesitamos maquinaria ni nada. Y proponen que sea controlada por el Banco Central. El Banco Central para controlar también salida de divisas, todo el intercambio. Esperan que el primer mandatario les dé audiencia y sus propuestas tengan el mismo tratamiento que se le dio hace unos días al Foro de Economía y Finanzas Públicas, con quien discrepan en sus planteamientos. No tiene propuestas, tiene argumentos que tampoco son validados, por ejemplo, ellos dicen que el gasto fiscal es demasiado, que el tamaño del Estado es muy grande, pero en la teoría económica no hay ningún dato que nos indique cuál es el óptimo de tamaño del Estado. En Quito informó Adriana Rojas. El proceso para evaluar a más de 250 mil jóvenes graduados y que aún cursan su último año con el examen ser bachiller inició con normalidad. Las sedes ya se abrieron a escala nacional y prevén acoger a los postulantes hasta el próximo 29 de enero. Un total de 291 mil 616 inscritos iniciaron desde este 24 de enero a dar la prueba ser bachiller que permite a los estudiantes de tercer año de bachillerato graduarse, mientras que a los bachilleros graduados en años anteriores les brinda la posibilidad de postular por un cupo para acceder a una universidad, escuela politécnica o instituto técnico y tecnológico de su elección. La prueba empezó con normalidad, empezó a las 8 en punto, como se está realizando a lo largo y ancho de todo el país, particularmente en el régimen costa. Aptitud abstracta, dominio matemático, dominio lingüístico, dominio social y dominio científico son los cinco campos de aptitudes y destrezas que se evalúan en este proceso. En nuestro caso nos interesa la prueba por los dos propósitos. Por un lado por la promediación de la nota final que tienen los estudiantes y de otro lado porque evidentemente es un tránsito y una vinculación con el sistema de educación superior que siempre va a ser un motivo de preocupación para nosotros. Para rendir el examen es necesario asistir a la sede 30 minutos antes. Es importante presentar el comprobante de asignación en el que consta el lugar, fecha y hora de evaluación, además de la clave y usuario, el mismo que lo podrán imprimir en www.serbachiller.es hasta el mismo día de la evaluación. Y las sedes en las cuales los estudiantes rendirán sus exámenes serán sus propias instituciones educativas. En caso de que la institución no tenga un laboratorio, los estudiantes han sido transferidos a otros establecimientos con la finalidad de lograr que toda la operación y la parte logística de la prueba sea exitosa. La evaluación se llevará a cabo hasta el 29 de enero. En Crito informó Andrea Orbe. Y es momento de una pausa, pero al retornar tendremos noticias internacionales. Les contamos que en medio de una crisis política, social y económica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca la reelección. Y también un juez de Michigan sentenció a 175 años de prisión al exdoctor del equipo de gimnasia de Estados Unidos por abusar sexualmente al menos 156 menores y mujeres jóvenes. Esto y más, al retornar en la primera entrega de nuestro noticiero, El Comercio TV en la señal del canal Televisentro. Una pausa. Consulte el referéndum 2018. Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadán y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? La quena es uno de los instrumentos musicales autóctonos de los Andes. La comunidad de Saraguro, en la provincia de Loja, lo considera muy importante porque es utilizada en la mayoría de melodías tradicionales. Conozcamos un poco la elaboración de la misma. El folclor latinoamericano tiene como principal característica los instrumentos de viento. Uno de ellos es la quena, muy tradicional para la interpretación de la música indígena y autóctona. Así lo destacan los intérpretes de Saraguro, quienes se identifican con este tradicional instrumento. Tiene desde el tamaño de las quenas o quenillas o quenachos para acompañar una música. Las quenillas tienen un sonido más agudo, los quenachos que tienen el cuerpo más grande, más largo también, tienen un sonido más grave. De acuerdo a eso se va combinando sonidos y utilizándolos de acuerdo a la canción o de acuerdo a lo que uno se quiere obtener en la música. Este instrumento emite sonidos muy característicos de la zona andina debido a su confección. En muchos de los casos este llega a medir 50 centímetros en su cavidad y la cantidad de orificios es lo que genera la mayor cantidad de melodías. Que dentro de Saraguro también es uno de los instrumentos más utilizados dentro de la música. Todos los grupos de música tradicional, de música andina, poseen y utilizan una quena. Su elaboración no es tan sencilla, hasta la búsqueda de su material en los llanos altos de la serranía ecuatoriana. Hasta el acabado constituye una gran dedicación y esmero de parte de quienes la elaboran. Las quenas se pueden hacer en diferentes afinaciones, en diferentes materiales. Bueno, en mi caso yo las elaboro a base de una especie de bamboo que se llama duda, que se encuentra también en las alturas, en las partes altas de nuestras montañas. Igual existe aquí dentro de Saraguro. En Saraguro, provincia de Loja, informó Marcela Constante.